Hace casi un mes, el capo, Mayo Zambada, y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, fueron detenidos en Estados Unidos. Desde entonces, el Gobierno de México ha solicitado en repetidas ocasiones información sobre la captura, recibiendo respuestas a cuentagotas ya que el Departamento de Justicia no ha sido claro sobre cómo ambos capos llegaron a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. La Fiscalía General de la República informó que ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, esto por secuestro. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el Gobierno de Estados Unidos tenía un acuerdo con Guzmán López. Reiteró que la investigación de la Fiscalía busca que se conozca todo lo sucedido. Expresó tener confianza en la Fiscalía y que no habrá impunidad ante las preguntas de si la exfiscal de Sinaloa Sara Bruna Quiñones y el gobernador Rubén Rocha deberían ser llamados a comparecer por el caso Zambada.